La Guayelía de Antabamba, patrimonio cultural de la nación, en la voz de los jalanes de Antabamba, siempre con la autenticidad de sus costumbres. Con cariño, para el Mayordomo 2008, Cecilio Chacara Huachaca y familia. Españame en la Esquerda, Cheya Mustafa, mayor de Bogotá, la Sarusa misma, con la devoción que nos embarra. Niño, Jesús, canto, 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 no vale a mía, no vale a mía, no vale a mía. La Guayelía de Antabamba, no vale a mía, no vale a mía, no vale a mía, no vale a mía, no vale a mía. Así, Cecilio, con la devoción tan grande desde tierras muy lejanas, España. Sí o no, Palermo, Chacara Huachaca. Hoy día, 20 de diciembre del año 2008, nos encontramos en el terminal de una de las agencias de transporte interprovincial. De entre unos momentos, dará su viaje hacia la provincia de Antabamba, en el departamento de Apurímac. En esta empresa de transporte, de entre unos existantes, hará su viaje el Mayordomo de Guayelías del año 2008, en la provincia de Antabamba, el señor Cecilio Chacara Huachaca, en compañía de todos sus familiares, paisanos, que le acompañarán en este festejo costumbrista, que año a año se realiza en la provincia de Antabamba, en homenaje al festejo de Navidad, al Niño Jesús. Aquí apreciamos los preparativos que están haciendo, pues, los amigos de Antabamba, para su viaje de retorno. Hacia el festejo costumbrista de Navidad y Guayelías, en Antabamba. Reiteramos, el Mayordomo de Guayelías, que hará su viaje es el señor Cecilio Chacara y familia, en compañía también de todos sus paisanos, amigos y allegados. ¡Gracias! Nos encontramos en la agencia, en la sucursal, en la ciudad de Dios, en Villa María. El carro hace un alto para que puedan subir más integrantes que se suman a la comitiva del viaje que se está realizando hacia Antabamba. Estamos saliendo de la ciudad de Lima, con destino a la provincia de Antabamba, en Apurímac. Con todo sentimiento, mueve esa matraca por nuestro proximal paquería. Nos encontramos en el ambiente y salón del bus, que nos está llevando, pues, con destino a la ciudad de Antabamba. El ambiente que se vive en estos momentos, bueno, cada uno de los pasajeros están cómodamente instalados en sus respectivos asientos. Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos saliendo de la ciudad de Lima, con rumbo a Antabamba. Exactamente. ¿Cómo están los años? Bueno, yo en este momento me siento muy alegre con toda mi familia, pues, solo deseo que, con la bendición del niño, que lleguemos todos bien, todos tranquilos. Sí, claro. Seguro que va a ser así. Acabo de comunicarla bien ayudado. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente y los ánimos para ir a la ciudad de Antabamba? Bueno, bueno, este, yo, hermano de Cecilio Palermo, yo soy, entonces, yo, digo a todos mis familiares en este viaje, que tengan un feliz viaje, que lleguemos con la bendición del niño de Antabamba, con toda tranquilidad. Y, por lo tanto, le deseo, pues, éxitos a mi hermano y toda la familia. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Bienvenido a esperar. Gracias. 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 Andabamba. Patrimonio cultural de la nación. En la voz de los galanes de Andabamba, siempre con la autenticidad de sus costumbres. Gracias. 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 hoy día 23 de diciembre del año 2008 siendo las 3 y 30 de la tarde aproximadamente nos encontramos en el sector antiguamente conocido como la plaza renovación podemos apreciar en estas secuencias que familiares y amistades muy allegadas al mayordomo están preparando en grandes ollas y comidas típicas costumbristas que más rato agasajarán al mayordomo de la familia chácara huachaca esta costumbre da inicio pues a los festejos de las guaylías con motivo de navidad esta secuencia es conocido como tiarichi este amables oyentes el día de hoy 23 de diciembre del año 2008 en este pueblo de antabamba parte integrante del departamento de apurima nos encontramos en el extremo oriente del teatrín municipal de esta ciudad el día de hoy está tipificado en esta fiesta navideña este presente año empezamos con este capítulo de tiarichi o sea que el inicio de las festividades navideñas el presente año la familia navidad félix es la persona que va a invitar a los cargontes de la mayordomía de guaylía en esta oportunidad a las tres de la tarde debieron estar presentes pero las coordinaciones que consiste está este inicio de la fiesta navideña tiarichi es el momento en que los que invitan a los mayordomos en este caso a la familia chácara huachaca posiblemente dentro de breves instantes van a ingresar ya a este edificio que es el teatrín municipal de esta ciudad y la familia que invita es la familia como repito una veda félix entonces aquí está ya estamos podemos ver joyas que están ya preparadas para tal efecto aquí tenemos sopa carne asada son varios o varios platos que esta noche esta tarde se van a servir entonces así empieza esta fiesta navideña aquí estamos apreciando en el ambiente del salón del teatrín poco a poco se están dando citas para la concurrencia familiares amigos y allegados del devoto de mayordomo el señor cecilio chácara huachaca que dentro de unos instantes se dará inicio pues a esa parte costumbrista de tiarichi lo más fácil El ambiente del teatrín se va llenando poco a poco, paulatinamente con la llegada de los familiares, allegados e invitados del devoto mayordomo, en este caso el señor Cecilio Chacarahuachaca. Vemos acá en la mesa principal, acompañado de sus familiares más allegados. De esta manera se está dando inicio a la tradicional costumbre del tiarichi. Decíamos que el tiarichi es la costumbre en la que un familiar allegado, o un haine, hace el agasajo y convido de comidas típicas y costumbristas al devoto mayordomo, en señal de amistad y costumbre, y dando de esta manera el inicio característico a la fiesta de las guaylías. De vez en cuando tienes que acercarte a donde están las guayas. Este es el ambiente de la cocina donde podemos apreciar. Se están sirviendo pues las comidas típicas y costumbristas. En este caso los comensales son los invitados familiares y allegados del mayordomo Cecilio Chacarahuachaca. Nos tratamos de terminar rápido. Apreciamos pues que el convido costumbrista es servido a cada uno de los allegados y presentes.